Saludos compañeros en estudio, yo me encuentro desde la seccional de la fiscalía donde hace pocos minutos la fiscalía precisamente y diferentes autoridades dieron a conocer importantes resultados operativos que se lograron en la región del Magdalena Medio. Y logramos llegar hasta el sector de La Repunta para hacer un allanamiento, un allanamiento donde logramos encontrar dos armas de fuego, 18 unidades de munición calibre 32, dos cartuchos de escopeta, dos radios de comunicación, 17 cigarrillos de marihuana y un suenúmero de sustancias alucinógenas. Lo particular de este caso es que capturamos a dos grandes mitos de la inseguridad, como es alias El Menor. Alias El Menor era un delincuente que venía ocasionando grandes afectaciones a vehículos repartidores de cerveza, a comerciantes y a distribuidores de víveres y abarrotes. Este delincuente prácticamente delinquía con otra persona de aproximadamente 37 años. Lo particular de esta persona de 37 años es que ya tenía orden de captura, tenía una orden de captura y una medida domiciliaria, violando esta medida para hacer sus afectaciones, sus fechorías y sus actos delictivos. Asimismo el coronel de la policía Iván Calixto se refirió frente al allanamiento donde se logró la captura de dos personas en el barrio Alcázar. En el sector del barrio Alcázar, el día anterior precisamente, logramos suministrar una información que nos llega en tiempo real, donde logramos hacer dos allanamientos, donde encontramos tres armas de fuego, capturamos a una persona y aprendimos a un menor. Estos delincuentes se dedicaban al tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Lo particular de este caso es que estas personas consumían sustancias alucinógenas y en su gran grado de exaltación salían a cometer los actos delictivos, salían a cometer algunos atracos a comerciantes, a personas que se dedicaban de pronto a hacer alguna transacción y estaban prestos a atracarlos y a despojarlos de sus pertenencias. La Fiscalía, la Policía Nacional y diferentes instituciones invitan a la comunidad a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las comunidades. Es la información por este momento desde la seccional de la Fiscalía. Usted en el estudio tiene más información. Buenas tardes.